La técnica, la táctica, lo biológico, lo psicológico, los componentes no modificables, ¿sí? Entonces, ¿cuántos sistemas energéticos son? Cuatro. La manera general, mire que vamos de lo grande a lo chiquito. Entonces está el aeróbico aláctico, el aeróbico aláctico y, perdón, el aeróbico aláctico y, el aeróbico, ¿cierto? Que siempre, cualquier ejercicio, cualquier actividad que usted quiera clasificar en un sistema energético, debe tener en cuenta tres cositas. La primera, consumo de oxígeno. La segunda, tiempo. ¿Tiempo de qué? Del ejercicio, la actividad. La tercera, esfuerzo.